Ya estamos entrando a las bases del cambio verdadero, de lo que se necesitaba, de lo que exigía la gente, por lo que votó el pueblo en el 2018. Y un signo de que vamos avanzando es de que ahora protestan los que antes estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público. Están protestando los conservadores. Antes protestaba el pueblo raso. Ahora protestábamos nosotros, costábamos en la oposición, porque queríamos justicia y queríamos democracia. Ahora están protestando los que se beneficiaron durante mucho tiempo y piensan que van a regresar esos tiempos de abuso y de corrupción. Por eso estoy contento, porque imagínense, si no protestaran los conservadores, me sentiría hasta frustrado. Diría, no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio. Pero de verdad, las cosas están cambiando. Y una prueba es precisamente esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar, a saquear. Los que se dedicaban a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo. Y también que sepan nuestros adversarios conservadores, que no somos nosotros iguales. No somos autoritarios. No somos represores. Se garantizan libertades plenas. Ahora que hay un plantón en el centro de la ciudad, cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia y por la democracia, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse. No van a ser molestados. Se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos. Ojalá. Y se queden un tiempo suficiente. Que no sea nada más efímero. Unos cuantos días. Nosotros nos quedamos ahí varias veces, hasta más de un mes. No estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo. Además que es interesante que ellos vivan este proceso. Ya no es la protesta en carros. Ahora que ya tomaron la decisión de bajarse los carros y protestar y acampar, que se queden ahí. Además, que se queden todos. También los dirigentes. Y que se sientan seguros. Porque nosotros vamos a estarlos cuidando. Pero van a tener todo lo que necesiten para que se garanticen sus libertades.